Cuba es la patria, Venezuela es la patria, Argentina es la patria, El Salvador es la patria. Estamos uniéndola en una sola. A raíz de la cancelación de visas americanas a un grupo de militares de alto rango, fue la punta del iceberg que traía consigo parte de una historia que se creía olvidada. El asesinato de un concejal del estado, Monagas, en el 2004, trajo a la palestra que sus denuncias sobre supuestas vinculaciones entre oficiales de las fuerzas armadas, nacionales y el narcotráfico, no eran descabelladas. Un año más tarde, se comenzaría a conocer las aristas de este engorroso caso. El gobierno venezolano pidió oficialmente al gobierno norteamericano que informara acerca de esa situación respecto a oficiales de la Guardia Nacional presuntamente involucrados en hechos de narcotráfico. A Evo Morales, recién electo presidente de Bolivia, Chávez prometió. Esa batalla, Evo, sabemos que es dura. Cuenta con nuestro apoyo siempre para dar esa batalla aquí, en Naciones Unidas, en la OEA y en el mundo. Defender a los cultivadores de coca. Ya se acaba el tiempo. Los venezolanos, en su gran mayoría, se oponen a una carrera armamentista que distraiga recursos para el pueblo, que genere más miseria y pobreza en el país. Lo que podría interpretarse como el máximo triunfo del chavismo bolivariano en su camino al socialismo del siglo XXI, debe por el contrario, encender las alarmas sobre cuál será el destino de un pueblo que quiere vivir en paz, y un gobierno que piensa que la guerra y la confrontación deben ser sus estandartes. Chávez es el único que se resiste al mar democrático que baña al mundo. Pero también aprendió a navegar muy bien por ese mar, y puede que hayan otros que se presten a seguir su ruta. Nos preguntamos, ¿hasta dónde llegarán los excesos de poder de este líder, que cuenta con un financiamiento aparentemente infinito, y con la aceptación de quienes deberían velar por la paz del hemisferio? ¿Las naciones latinoamericanas permitirán que este líder intervenga en sus decisiones y política interna? Violencia, guerrilla, narcotráfico, amenaza nuclear. Ese parece ser el costo de mantenerse cerca y aceptar la ayuda de esta amenaza del continente americano. Si no hay candidato de la oposición, yo pudiera asumir, ah, bueno, no hay candidato, me lanzo para las otras elecciones entonces también, firmar un decreto llamando a referéndum popular, y a lo mejor entonces yo no me voy en el 2000 de la presidencia, en el 2013, sino que vendrían seis años más, 2019, y después seis años más, 2025, y después seis más, 2031. Hugo Chávez, una amenaza real.